Mamá, llévame al circo En buena hora, enhorabuena Es una sugerencia de nuestro equipo de producción para sacar a los chicos a pasear Es muy bueno ir al circo, no sé por qué Y llevarlos al circo, para que conozcan los payasos, etc. Bueno, sí, no hay circo sin payaso Vio que los chicos están todo el tiempo esperando En cambio sí hay payasos sin circo Bien, el circo, concepto y objeto ¿Dónde podemos encontrar en Buenos Aires un buen circo? Tiene que ser un circo bueno, porque yo no voy a llevar a mis hijos a un circo de porquería donde haya payasos que cuentan chistes pornográficos No, no cuentan chistes pornográficos Había una vez un japonés, todo eso Lo que pasa, hay muchos circos Vio de esos de, por el conurbano que le dan billetes como de dinero a los chicos Ah, le dan plata a los chicos No, pero es... No, hay padres que le dan plata a los chicos No, no, circos No, no, señor Los padres le dan plata a los niños y los niños van al circo Uno billetes falsos le dan Ah, no, esos son otros circos Los circos de historietas o de los cuentos de Pinocho, por ejemplo No, se le dice Que va y se hace ahí de un circo se hace amigo del zorro y de eso Sí, el gato y el zorro Pero no, esto es otra cosa No, y entonces, ¿qué me quiere decir? Que le dice, vale, vale No sé si ahora hay de eso No, señor Siempre valía Basta de cosas que no hay Pero ¿cómo que no hay? ¿Dónde le van a dar una entrada que se la reparten en la estación? Eso no pase mal No, le dice Ahora es todo por internet y cuesta todo un ojo de la misma Pero decía, vale por cuatro localidades Sí Y usted iba y no eran las cuatro Y se sentaba en los cuatro asientos Ahí no dejaba meter a nadie Era lindo también No sé si ahora hay Creo que también Que usted va Nada, era lindo Sí, usted va Se sienta ahí en esa silla de chapa que tenía el circo en el piso de la sarrín Sí Y viene un tipo y le saca una foto No te dejes sacar fotos, Barton, por desconocido No, bueno Fin de la escena En un intervalo del espectáculo Viene el mismo tipo que va mirando a cada uno de los que están sentados Y le ofrece una especie de caleidoscopio en miniatura Donde usted está adentro Y usted está la foto Sí La foto adentro Yo tengo uno que estoy de jugador de Fobal Había en todas partes de esos tipos Qué lindo eso Sí, sí Y yo cada tanto cuando me sentía deprimido Me miraba así Me parece que me lo robó una novia después Eso era muy lindo Entonces usted tenía el recuerdo del circo Se iba Y en aquel momento era como acceder a algún espacio mágico Sí, pero eso no era de los circos Le digo yo A mí, yo lo vi de los circos Bueno, usted porque lo engañan fácilmente No, señor Bueno ¿Qué es lo que más le gusta de los circos? A mí los animales Además No, pero Ah, sí, sí Los animales Como por ejemplo el león Sí, sufre mucho ¿Qué hace un león en Isidro Casanova? ¿Qué hace un león? Lo mismo que hace en Nairobi No, no hace lo mismo En Nairobi Está en su hábitat Bruje, anda por ahí Está en su hábitat en la sabana Ahí con su manada con todo Bueno Entonces no, no no me gustan los animales en el circo No, en el circo Los monos ¿Los monos qué hacen en el circo? Hacen grasa Los disfrazan ¿Los disfrazan en los monos? Los disfrazan de Rolón con una polera Ajá Y le las hacen Sí, sí Con razón le gusta tanto el circo a Rolón No, pero Va siempre al circo a Rolón Los hacen hacer Gracias Creo que se presentó el otro día en un circo ¿Rolón se presentó en un circo? Sí, sí, se presentó en el circo de Soleil Ah, no, esa es otra cosa El circo de Soleil El circo de Soleil Sí, sí ¿Y qué hizo Rolón? Viene un tipo que anda con una bicicleta arriba de una soga Sí Después un payaso así medio francés ¿Vio? Sí, un pierrot Un pierrot Andá allí qué sé yo Y después está el de los platitos Los platitos chinos Que va haciéndolo girar uno por uno Cuando se está por caer uno agarra el otro así Y después viene Rolón ¿Viene un número de Rolón? Un número de Rolón ¿Qué hacen? Y a él le vendan los ojos y hacen entrar gente del público Sí Y él lo tocan el tipo el Rolón lo toca en la frente y le dice qué enfermedad psicológica tiene No, no es eso No Y le dice le saca todo le adivina todo Es un truco porque son todos amigos de él Pero ¿cómo un truco? Si ese es un psicólogo señor prestigioso reconocido no va a andar haciendo imposición de manos en un circo en una No, no que abre los bracitos así Vaya y dígaselo a él No, dígaselo a él No, lo conozco muy bien al licenciado Después ahí viene ya le digo viene el tipo de los platitos y después viene Rolón y aparece medio al trote con la polera así saludo así y lo sienta entonces viene uno y le ata una venda en los ojos ¿La venda para qué? Para que no vea señor No, se entiende Sí, pero Para que no vea Si no ve le va a resultar muy difícil enterarse de qué enfermedad Pero ¿y cómo uno verifica eso? Porque usted hace pasar Después tenés muchos indicios Sí, pero el espectáculo Tenés un tipo por ejemplo que tiene un rompeviento mucho más grande de lo que le correspondería Las mangas le sobran así ¿Y qué es? Está loco No, pero eso Eso no es ningún diagnóstico Le tiene que decir No, él le dice Trastorno obsesivo compulsivo Sí, eso es lo que más dice Bueno Tenés trastorno obsesivo compulsivo Sí Sí, dice el tipo ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta? Sí, le tiene que decir Bueno, dice Rolón Es así Pero eso no es para el circo Los chicos Lo disfrutan los chicos Los chicos no disfrutan No, eso no es para los chicos Tiene Sí, es verdad que tiene que haber un intervalo para vender Los libros de Rolón No, los libros no Las golosinas ¿Hay golosinas de Rolón? No, no hay golosinas de Rolón No hay buena idea Hay esos cucuruchos de papel con pochoclo Con maníces Con maníes No me gustan los maníces Ya me dijo que no le gusta No me dijo que no le gusta En cambio, el pochoclo sí Bueno, ¿y el pochoclo? Están terminantemente prohibidos los cucuruchos de papel especialmente los de papel de diario Porque la tinta suele no estar del todo seca y es absorbida por el pochoclo o maníces Es un asco En cuestión Y el niño se come la tinta Toda impregnada El niño es un adúltero Y por ahí en medio de la función uno ve que empiezan a morir personas en distintos lugares de las gradas Uno cae rodando el otro trata de escapar y cae en medio de la serrín Otro que quiere ganar la calle El otro simplemente se queda así mirando para arriba Todo por los cucuruchos de papel de diario Todos envenenados por la tinta de los diarios Por la actualidad No, no No estoy tratando de hacerme gracioso como usted No, señor Pero no se lo puede creer nadie Si no, de poner de manifiesto una realidad tristísima ¿Qué realidad? Todos dicen ¿Por qué será que el circo me parece triste? Bueno ver morir 15, 30 personas en cada función envenenado ¿Qué otra cosa sino tristeza te va a producir? Pero eso no ocurre Y eso que a veces los animadores tratan ¿Vio que? Vamos, que sí Vamos, bueno que no decaiga ¡Ja! Parece que el señor ¡Ja, ja! muerto Pero no es muy difícil Hay que levantar una situación así Sí, sí, señor 20 envenenados En una función no lo levanta ni rolo Y no, señor eso sí no se lo puede levantar Y bueno lo importante es que estaban disfrutando No Murió disfrutando el tipo Sí No, están vio que igual están divididos los sectores de la carpa ¿Qué? Hay una división de categorías por el precio de la platea Ah, sí, naturalmente Tiene los corralitos ahí de adelante que no sé cómo se llaman Sí Y no es muy distinto de la otra fila Nada es muy distinto Está dividido por una El precio solamente distinto y uno se cree que es mejor Sí, por una valla No, pero está el gallinero Sí, sí El gallinero que es allá arriba es siempre distinto y suele caerse el gallinero porque no está bien armado Son unas gradas de madera armadas de una manera muy precaria A nosotros promedio ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien Soy el señor Zarrasano ¿Usted es el dueño del circo? El dueño del circo Lo que llaman el dueño del circo Sí, me felicito Más o menos una de cada tres funciones se cae el gallinero Pero escúcheme ¿Se le murieron 20 tipos por los diarios? No, eso es por por envenenamiento Bueno, señor pero es muy difícil venir a este circo y no morir Nosotros no podemos ser responsables de la edición de los diarios ¿Qué quiere? No, pero Hagamos una ley de medios para que la gente no se envenene comiendo pochoclo No, señor No, señor Lo que le estoy diciendo es que es muy difícil venir a su circo y no morir Y casi imposible Y bueno Entonces Que lo diga el Tragasables ¿Lo del Tragasables es puro cuento? ¿Es un truco? No ¿O es de verdad? Bueno, a veces es un cuento y a veces es de verdad Nosotros teníamos uno de verdad y nos duró dos funciones No, pero el Tragasables ¿Cómo empieza la carrera de un Tragasable? Bueno Empieza primero tragando escarbadientes Claro Tragando otras cosas Pero todas tendientes a la espada digamos Van en dirección al sable Claro Usted ya lo ve tragar las primeras cosas y dice este va a terminar como Tragasable No, pero quizá No es mejor que ya tenga el sable en la mano No, no Usted no puede quemar etapas No, pero no digo que A un niño a un joven de la tercera no lo puede poner en primera en un partido contra el River Discúlpeme la metáfora deportiva que es la única que se usa en el pensamiento argentino Pero no digo que el primer día el Tragasable traje todo el sable Bueno nosotros sabemos lo que hacemos señor No, no digo como idea Aporto mi idea De todos modos no me gusta el Tragasable No El hombre bala le gusta Todo es así en este circo Ahora entiendo por qué está Rolón Todo es muy circense Bueno Rolón fue hombre bala mucho tiempo Él empezó así Ajá Y después un día vino Me dice Mirá poneme un poquito menos de pólvora Dice porque después para volver Para A veces caigo muy tras mano ¿A dónde caía? Lo tiraba muy lejos Tenía que tomarse el colectivo todo con olor a cuete No, pobre Rolón Y volvía Entonces empezamos a tirar más cerca pero ya no tuvo tanto éxito No, el hombre va a la vez La idea es que salga fuera de la carpa Y pero que tiene un agujero la carpa Y sí No, por ahí lo hacía Pero hay que invocarle al agujero Sí, claro porque no hay cosa más este triste que un hombre que pega contra Más Más en nuestra carpa que es muy pequeña Ah, lo que le parece Pega El techo está a un metro Pum Cae ahí Mira Saluda el techo Se va trotando Rengo Le duele la asiática Le duele Pobre Rolón No, ese tampoco es un número que los chicos disfruten ¿Tiene magos en el circo? ¿Magos? Magos No hay magos en los circos Ah, no ¿Cómo que no hay mago? No, señor ¿Cómo que no va a haber mago? El mago se rucha a la mina que viene con el No me diga Sí, señor el clásico el clásico número del circo Ajá Y después saca de la galera un conejo una paloma No, no tenemos Bueno, entonces sí ¿Cómo es? A ver, explícamelo Viene el mago el clásico Pero que estoy anotando porque a mí me interesa mucho Con la capa Viene con la capa Con una capa Con una mujer hermosa Espere, espere que estoy anotando No anote todo Con una capa No importa No anote eso Ah, no importa No, sí, digo no importa que anote Ah, no importa No, digo que no anote Que anote No anote No anote No No, usted escuche lo que le digo Escuche No, bueno Es un mago viene con una mujer hermosa, atractiva Hasta con él, ¿no? ¿Qué sé yo, señor? No, no es un... ¿Cómo se llama? Tengo que saber todo No, no es el caso No, no es el caso No importa Ah Que se puede llamar Etel En general Es un nombre Etel nunca En la vida Se me ocurriría Etel es una tía Eh... Judía No, a mí me parece que Etel es la compañía La tía Etel Es la compañía del mago El mago Eh... Fofó No, señor Y su princesa Es el payaso Trabajan acá Son tres payasos Eh... Gaby Fofó Y Miliki ¡Vamos, niños! Sí, ese es otro Sí, ese es otro Ese es otro Bueno, no importa el nombre Hace todos los números No importa Tiene que ser un nombre un poco exótico No puede ser por ejemplo el mago Ángel No, pero ahora sí se usa algo así Pero el mago Mustafá Claro, pero El mago Juan Carlos tampoco No, Juan Carlos no Juan Carlos peluquero Juan Carlos y su ayudante Claudia Pero no Eso que Sí, sí El peluquero y la depiladora Sí Ah, esperé que anote El peluquero No anote, señor Eso Y la depiladora Bueno, y entonces la hace desaparecer primero la parte en dos Ah, sí Y después muestra Después la vuelve a unir Le pasa la capa y desaparece la mina Bueno, pero ese lo quiero ver yo también Bueno, no Tiene Y aparece donde no se lo esperaba Ese es Pedraíta sabe todas esas cosas No, Pedraíta es mucho más sofisticado Él no trabaja en circo Él no trabaja en circo No, no, no Trabaja en teatros No, no, tiene que ser No, incluso no teatros Últimamente está trabajando únicamente en ministerios ¿En ministerios? Ah, sí, sí Dice Que a él le gusta la magia seria No, pero eso no es ser ir un ministerio A él le parece que serio es todo lo que es así Social, solemne Escribanía trabaja mucho No, no sé, no El mago necesita un escribano Para que certifique que no trae nada escondido en los calzoncillos No O que la mina no anda con él O que tiene dos minas Una que ya está partida y otra entera Ese truco ya lo conocemos todos No, señor Mire, si hay un universo antagónico La corta por la mitad pero después tiene una que es hermana melliza Y bueno Es muy fácil El truco de la mujer cortada en dos es muy fácil Él corta a una mujer en dos pero tiene otra guardada que es la melliza de esas ¿Y qué hace con la partida? Ah, la tira ¿Qué va a hacer? Ah, ¿y la próxima función? ¿La próxima función qué? Bueno, no sé Siempre hay Se buscan mellizas No, señor No es así Además que el mundo del mago es antagónico al mundo del escribano No, no se juntan No, no El escribano dice Sí, mira adentro la galera El escribano Está vacía Está vacía El escribano El escribano Puede poner un mago escribano que esté que sea parte del número artístico del mago Bueno Entonces constata cada cosa Bueno, ¿qué otra cosa? A mí me gusta mucho el tipo que se tira desde el trapecista me gusta O clavadista El clavadista El que se tira adentro un tacho de agua Ese Ah, porque Allá arriba El otro evita caerse En cambio el clavadista va hacia la caerse Claro, el trapecista a mí no me gusta porque usted siempre va agarrándose Se acaba de decir que le gusta el trapecista No, ahora no me gusta A mí me gusta el que se cae Mismo el lanzador del cuchillo Sí Yo siempre que hago casting elijo al peor ¿Por qué? Porque son los que más éxito tienen Bueno, sí, pero El lanzador del cuchillo tiene que ser malo se corre la bolilla que es pésimo y que cada tres días la ensarta a la mina Bueno, pero el espectáculo ese Y van todos se pone así En cambio si el tipo es infalible ¿a quién le puede importar? Bueno No sé cómo es un casting de cuchillero de lanzador de cuchillo Van todos con sus propios cuchillos No, mirá si va a ir con los cuchillos que le damos Y bueno, sí, no sé Claro que van Lo único que falta es que un lanzador de cuchillo ni cuchillo tenga Va con su mina también ni siquiera no es que nosotros le ponemos una mina cualquiera, no Ah, viene también con Etel Viene con la mina de él que ya viene bastante agujereada Está toda troquelada Sí, sí, sí Bueno, no, pero el clavadista es otro tipo que se tira ¿Cuántos metros tiene la carpa para arriba? Son dos metros Bueno, no Dos metros y medio Más alto que eso No, no, porque ahora estamos trabajando en carpas así medio prefabricadas Ajá Justamente las aportó Rolón Y entonces son bajas relativamente bajas y el trapecista Sí Arrastra por la arena Pero eso no Lo hace así Levanta a tierra el trapecista Sí, y con el palo va cortando cabeza también ¿Por qué? Un palo Porque va haciendo equilibrio con un palo Ese es el equilibrista Ah, el equilibrista ¿Dónde ve un trapecista con un palo? ¿Usted qué hace? ¿Ve un trapecista y le dice ¿Y el palo? No hay trapecista con palo, señor Bueno, el trapecio tiene un palo Sí, bueno pero no lo tiene el trapecista Sí Muchas veces el trapecista es el equilibrista también Sí Y a veces es el que vende las entradas El boletero El tigre Pero está muy bien eso porque nosotros somos todos familia de circo ¿Mi abuelo sabe cómo tenía la carpa? Me imagino Bueno Impecable Ajá Iba y la montaba Nóndrome un lugar de la Argentina cualquiera ¿De la Argentina? Cualquiera Salcipuede Bueno, en Salcipuede llegaba montado la carpa Ahí estuvo mi abuelo con el circo Qué emocionante, ¿no? ¿O no? No, no sé si emocionante Ahora que pienso, no Bueno Pero Usted viene así Y hacía todo Las familias de circo son así, ¿no? Se nace ya Se nace Uno nace payaso Sí El otro nace equilibrista El otro nace mono Sí No En fin Cada uno nace lo que es No Se nace y también Se hace y se respeta Porque acá Tenemos un escalafón Ajá Usted, por ejemplo No es lo mismo Un domador de leones No Que el El trapecista, por ejemplo Ajá No, no No es lo mismo No sé cuál está En el rango más alto Creo que el domador Más alto el trapecista No, no, no El domador de leones Lo que tiene que la carrera Del domador de leones Es corta Lo mismo que la del trapecista Son carreras que hay que llegar Antes de los dos años Que es la máxima duración Ah, bueno Está calculado Nosotros hemos calculado Digamos Los trapecistas Se jubilan a los dos años Pero, ¿cómo se va a jubilar Tan temprano? Y sí Porque más no llegan ¿Y a qué caja aporta? A esta No, señor Ahí está que está Una caja Que aportamos todo Ahora, por ejemplo El domador de leones Usted me explicó Cómo se forma un tragasable Sí, sí Cómo lo forman ustedes Sí Ahora, el domador de león ¿Cómo empieza? De niño lo hacemos dormir Con los leones ¿Pero es peligroso eso? Ah, claro Es bueno Sí Estamos hablando De domador de leones No de carameleros Bueno, señor Pero el... A menudo el domador de leones También es el caramelero Pero no importa El león se lo come Cuando trata de domarlo ¿No? Cuando vende caramelos Bueno, pero Usted lo tiene al niño Todavía, al domador Todavía niño Durmiendo con los tigres y leones Ahí Y se forma una corriente de afecto En un solo sentido ¿No? El niño Ama a los tigres y los leones Los tigres y los leones No se dan cuenta de nada Por ahí ven algo ahí Y se lo comen ¿Pero no consideran que el niño Es un alimento en potencia? Sí Consideran que es un alimento No en potencia Un alimento Bueno, señor Pero usted está... Si no se lo comen Es porque en general Tratamos de que los domadores de leones Sean personas desagradables Que uno no se los comería Ni aunque estuviera muerto de hambre Quizás Digo, le pregunto desde mi ignorancia ¿Cómo es esto? Sí, qué tal ¿Cómo le va? Si usted lo untara Con alguna sustancia ¿Al domador? Al domador Ah, con asíbar Algo, claro, desagradable Qué buena idea Algo amargo Algo amargo, sí Y lo untás y el león no lo quiere No lo quiere No lo quiere Qué buena idea, ¿eh? Así cualquiera de nosotros se atrevería Claro, se mete la cabeza en la boca Claro Y el león medio hace arcadas ¿Cómo hace un león arcadas? Nunca vi que un león haciendo arcadas Es muy parecido al rugido La arcada de león Sí, eso es lo que tiene el león Cualquier cosa es el rugido El león es un poquito, ¿no? Cierto áspero Sí Quizás el león no... De sus maneras Quizás no esté rugiendo el león Sino que esté teniendo arcadas Y no lo sabemos Posiblemente Con todas las cosas que se comen Yo también haría arcadas Si me tuviera que comer, por ejemplo Una hiena cruda No ¿A quién le puede gustar? Bueno, pero para el león es un... Bueno, mire ¿Cuánto cuestan las entradas? Que todo esto se lo estoy diciendo Porque quiero llevar... Tenemos... Nosotros tenemos distintos circos A mi novia al circo Distintas campas Ay, llévame al circo Llévame al circo Es tan romántico, dice ella ¿Es romántico? ¿Yo? No, usted no El circo No, el circo menos que yo todavía Mire, si usted va al... Tenemos distintos circos El circo básico Que es el que le describí al principio Con las sillas de chapa Ese vale 70 pesos Es un circo medio... Con números Medio elemental, ¿no? Están los pollitos bailarines Sí Que los ponen arriba una chapa caliente Calientan la chapa Y los pollitos empiezan Bailan y le ponen música Sí Y después tenemos el circo Nacid du Soleil Que esos son 3.500 pesos Ah, sí Ese, claro Es un poco más caro Ese, quiero ese que no se divierte nadie Pero vale 3.500 pesos Que en vez de 5 pollitos Hay como 100 pollitos en escena Y están, bueno, todos los contorsionistas A mi lo que más me gusta ahí Son las contorsionistas, las japonesas ¿No las veo esas? Las cosas que hacen Veo que se doblan para aquí, para allá Y usted después No sabe una en otra ¿Cuántas hay? Están No sé si utilizaron el verbo Que estoy por utilizar Pero No, no lo voy a utilizar No Están ensambladas Ah ¿Cuál era el otro verbo? De modo tal que Sí, que parece propiamente No, señor Quedan figuras Que dejan de ser antropomórficas Ya no son humanas Y usted dice ¿Qué es eso? Es La hidalguía ¿Y cómo están? Claro, son alegorías Todas alegorías ¿Y cómo están vestidas las japonesas? Con una malla muy apretada Muy apretada, ¿no? Sí Y brillos, ¿no? Mucho brillo Se ponen la purpurina ¿Veo esa la brillantina en la piel? Sí, sí, sí Y son todas muy parecidas Sí, sí Peinadas igual con el mismo rodete Por eso me gusta el circo de Solair Porque están todos esos números Todo eso Todas esas cosas así Y tiran unas pelotas Una bola que flota en el aire Sí, eso Ah, si vino un tipo Con unas bolas que le flotaban en el aire Y él tenía un bonete Y tocaba el acordeón Sí, claro Tocaba el acordeón con un bonete Y andaba en una bicicleta Y en una rueda sola En un monociclo ¿Qué más tenía? Porque ya no entra más cosas Sí, sí Y por ahí Sacó dos bolas Y las hizo flotar en el aire ¡Eh! La gente Se venía abajo Y sigue Se vino el gallinero Exacto Murió gente ahí Era el día que le tocaba caer Qué feo, señor Pero eso sí es un espectáculo Todo eso del circo de Solair Me encanta O números ahí Tranquilos, manso Viene una Vestida toda con tules Todo con tules Por ahí sacó una cinta Y la cinta Parece que flotara en el aire Así durante 20 minutos Después todos aplauden Caen entre rodillas Y viene el domador No, no No hay domador No hay domador En el circo de Solail No se ha visto un animal No 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 Es el nuevo circo Sí, sí Es el nuevo circo Ahora se usa mucho De hacer circo Digo para la señora Que está en su casa Para la gente común La gente de a pie Usted va y se hace Un curso de circo Buenas tardes Buenas tardes Vengo a hacer un curso de circo Es para usted, ¿no? Si lo vengo a hacer yo Tiene que ser para mí Usted se recibe de abogado Para su cuñado Algunas vienen a averiguar Por sus hijas Porque acá señora Nosotros hacemos con tela Había danza con tela Ah, pero la tela No tiene nada que ver Con el circo ¿Cómo que no? Sí, es un número Ah, tiene todo que ver No, todo no Ah, no tiene nada que ver No, sí, tiene algo Todo dicho Es derivado del universo del circo De las disciplinas del circo Bueno, pero no A mí lo que me gusta más que nada Es, por ejemplo Andar de parado a caballo Ah Es muy bien Pero usted ya es Ah Bueno, ¿qué le pasa? No, como me gusta Ah, bueno ¿Cuánto tardaría en enseñarme A andar a caballo de parado? Pero usted ya es una muy buena jinete No, pero lo que tiene Todo lo que tiene que ver Con estar parado Ya lo tengo aprendido No, bueno, parado está cualquier Me falta el caballo La falta de estar parado La tengo Sí Un caballo abajo me hace falta Pero está bien, señor Pero no se trata de saber Estar parado Y nosotros le ponemos El caballo abajo No es así Bueno, como sea Usted sabrá Para eso vengo acá No, usted sabrá, no Porque Yo, por ejemplo Tengo una novia Que quiere salir a andar a caballo Sí Y yo la quiero sorprender Porque en vez de Ponerme a andar al paso Ahí como un gil Alquilo el caballo Y me paro arriba del caballo Y empiezo a hacer así Acá Chao Chao que Me voy No, señor, espere Está ahí parado Para lograr eso Usted tiene que tener Un entrenamiento Primero Nosotros para entrenar A estos jinetes Tiene que incorporar Al caballo ¿Cómo al caballo? Usted lo tiene que ¿No tienen caballo? No, sí Le digo Usted lo tiene que sentir Se tiene que Me imagino Se tiene que sentir Un poco Corcel Un poco caballo Me está diciendo Sí Ah, sí Ser una misma cosa Entonces Para lograr ser Con el caballo Una misma cosa Eso lleva años De entrenamiento ¿Usted qué cree? Que es así Soplar y hacer Mendo pasto Todo eso No trate de No come pasto Usted parece El circo de Soleil ¿No hay ni siquiera Caballos en el circo de Soleil? Y pequeños animales Por ejemplo De esos que Enternece Como osos panda No ¿No? Está en extensión Osos panda Sí Justamente Porque como no Los circos no los quieren No, no es por eso Que están en extensión Porque no hacen nada El oso panda no hace nada ¿Cómo que no hace nada? No hace nada Vos lo ponés ya Qué sé yo Pero es simpático A tomar una mamadera Y no se la toma Sí, se la toma ¿Sí? Usted pone un oso panda Y la gente hace ¡Ah! Sí Es como el delfín Es pariente al delfín Es lo mismo Pariente del alacrán No, el alacrán no El alacrán no lo quiere La gente Bueno Listo Acepto todo Bueno ¿Se va a quedar a ver la función? Me voy a quedar a ver la función ¿Cuál es el primer número? Me dijeron que es una persona Muy notable Que adivina los pensamientos O No sé qué poder tiene Sobre la mente Un vidente Algo así, sí Que evidente soy yo Ah Pero no No es ese el nombre Que me dieron Yo soy Gabriel Rolón Ah, usted Usted es el famoso ¿No me reconoció? No No lo reconocí Con esa polera Sí Sí Soy yo Hace años Estoy en este programa Uy, usted no sabe Cómo lo admiramos en casa Bueno Siempre leemos todos sus libros Todos los días Todos los días Bueno, puede leer también otra cosa Lo lee y lo relee No sé muy bien Porque no lo distingo Pero cómo que no Sí, son todos diferentes Etel Sí Bueno, señora Usted vino a que yo le A ver, ¿por qué no me adivina Lo que me Porque yo oigo voces ¿Qué le dicen? No me dicen nada Oigo voces Bueno, pero si usted Presta atención A la voz ¿La siente así? No, señor Soy una señora seria Bueno, entonces ¿Cómo ¿Cómo la siente? Así No la escucho Ah Buenas tardes Somos voces Gracias No, me compré ¿Estás segura que la Estamos hablando Bueno, del otro mundo Si no oís estas voces Te vas a arrepentir Si no ponés Doscientos pesos En la puerta del umbral De la casa de al lado Te vas a arrepentir Eso ¿No será Su vecino? No me diga Usted ve todo No le digo Ve todo bajo el agua Gracias, Rolón Son doscientos pesos Pausa Aplausos Aplausos